Saludos Romero Pinales, de que se trata este operativo que ustedes llevan acá? No, como siempre mi hijo, tratando de envejecer a Sabaneta para las fiestas navideñas, hemos decidido mejorar esos muros, ya que tenían golpes cuando los vehículos le daban de frente. Pero no lo van a aumentar demasiado que los carros no puedan? No solamente a pintarlo y a ponerlo más amplio para que los vehículos no dejen los mofles ahí, y ponerlo más plano, más cómodo, para que la gente discurse con más facilidad. O sea, no se van a aumentar. No, porque... Pero, ¿quién está haciendo esto? El ayuntamiento, el ayuntamiento de Sabaneta, y vamos también a pintar los coltenes, a pintar los muros, poner algunas iluminaciones, antes de que funcionara, y tratando de echar para la gente. ¿Hay algún mensaje en nombre de la alcaldía al pueblo dominicano? No, que la gente se porte bien, es lo que el alcalde quiere, que nos portemos bien y que sepamos que Sabaneta es de todos, así que Sabaneta no es de un rincito, es del pueblo, y que el pueblo somos todos, y que todo lo que hagan que lo tomen con calma para que el año se va, pero viene el otro. Claro, claro. Y esperamos que el otro sea mucho mejor que este. Sí, porque pasó la pandemia, la guerra entre Eucasia y Rusia, todo eso ya que venga recuperado. Que vengan cosas buenas, porque nosotros como pueblo no nos vamos a detener de seguir luchando por las cosas que Sabaneta necesita y que le hacen falta de quien esté en el poder. Por lo menos a mí no me importa quién esté en el poder, a mí me importa Sabaneta. ¿Mensaje de Navidad ya, para concluir? Nada, que Dios nos dé una buena y feliz Navidad y que sigamos mejorando, que sigamos mejorando. Muchas gracias. Y echando el pleito. Echando el pleito. Señores, Romerio Pinales, quien encabeza este operativo del Ayuntamiento de Sabaneta, donde estarán pintando los muros, estarán ampliando, como la gente le llama normalmente, policías acotados. Son retenes. Sabaneta primera. Están pintando los muros. Ellos aquí se han pintado el F ataústico de Madrid. Dios? Esco. unda. Martín. No. backlogstop os. Gracias.